y que no chicos y chicas de youtube como estan espero que esten bastante bien yo soy Tomisik y bueno y este estamos otra vez en la serie supervivencia y empezaremos por donde la dejamos en la episodio anterior asi que vamos a empezar esto de una vez por todas y bueno este aqui me despedi y todo no duro mucho en el episodio anterior pero hoy lo que quiero hacer es adelantarle a la casa ya que pues esta casa no esta esta bien pinche fea entonces pues bueno vamos a dormir primero que nada y ahorita que queria grabar iba a salir una araña y dije no me pongo en en bueno me pongo el f5 y va algo mas con esa con esa araña entonces pues vamos a estar por ahí en enderman pero no hay que hacerle no hay que ponerle esta esta atencion what the fuck salio de repente esta cosa asi que pues bueno vamos a quitar madera para poder empezar ok y pues acabo de subir un nuevo video de una partida de skywars bueno se esta subiendo para cuando ya haya subido este tambien ya se habrá subido el de skywars este wey que onda o que crece osea primero se enoja y despues se va no te caes wey a ver y talvez soy mi nemos o que se yo pero este que onda aaaah para matarlo de una vez y bueno y abajo un taconeo es que como mi tia esta ya abajo espérate wey si explotó coño bueno nos dio madera 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 sin tener que cavar vamos madera que onda madera digo tierra osea no se que me pasa ahorita aaaah muere meta pero bueno vamos a a seguir porca y bueno osea tambien quiero como ven obtener comida y todo y el video de la el segundo video de la serie supervivencia no fue tanto video de supervivencia supervivencia porque casi no hice nada no cual casi literalmente no hice nada y pues bueno oh cabron no sabia que había un pantano pero bueno ahora si vamos a seguir con la casa vamos no y ahorita me estoy congelando hace mucho frio aqui ah pero bueno vamos a seguir porca ya perdí la casa ah que no 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 ya la vi vamos y bueno lo primero que voy a hacer es quitar todo esto y buscar un lugar en donde si poner la casa bien y eso no vamos a seguir y bueno este el video que acabo de bueno que se esta subiendo pero como les digo a ustedes ya les va ya va a estar subido subido ya va a estar en youtube este es el de skywars y osea me hizo padre porque pude bueno no tanto porque en el segundo video de la serie supervivencia y en y en este skywars abajo aparece que bueno aparece la la marca del del editor que uso y eso no me gusta que aparezca eso asi no pero en ese video de skywars aparece hasta el final lo que me paso que se me detuvo la grabacion y era porque ya no habia espacio y ahorita formate el telefono y todo esto descargue todo lo que tenia otra vez y ya ya puedo grabar mas tiempo ya puedo editar mas videos y asi pero bueno ya quitando ese tema vamos a seguir con eso ay les juro ahorita hasta 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 estoy temblando ay pero bueno vamos a seguir por aca les dije que en el tercer episodio y vamos a empezar a conseguirla casi todo eso o otras cosas ya que en ese otro pues no hice casi nada y pues dicho y hecho vamos a hacerlo como jeje coño ehh 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 y pues ya le estoy agarrando asi como el uso a esa editora de video porque yo no sabia ni como se usaba pero ya ya se bien voy a poner esto ay 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 hasta la dejare aqui tantito j coño bueno jaja bueno chicos voy por un sweater que la verdad si que hace frio y vuelvo y y bueno chicos ya estamos de vuelta por aca y déjenme checar el micrófono perdonen si se escucha mal este creo que ya pero es que miren en ese corte que hice dejé abierto el micro y ya empezó a llover pero bueno todavía sigo teniendo frio no fui por un sweater si no nada me cobije pero bueno este y quiero ver uuuh que tal si hacemos aquí aquí cual asi aquí hacemos la casa yo diria que si pues bueno vamos a vamos a marcar por ahorita Vamos a hacer una casa chiquita ahorita No como la otra que sí está chiquitita No una más grande Aquí está Coño, bueno Y hoy tenía planeado grabar en multijugador Pero no sé por qué los demás O sea, uno no pudo Uno le quitaron su teléfono Más bien, no lo dejaron Otro Se iba a conectar Pero se fue De la conversación Y de repente pues ya Me quedé solo Y mejor empecé a grabar el de Skyward Y todo eso, ¿no? El de las El del segundo video de la serie Supervivencia Después de eso íbamos a grabar Un amigo y yo Este Los Juegos del Hambre Pero Uy, qué frío Pero Pero no sé por qué Él también Dijo que al rato No, me dijo Mañana te llamo Y de repente se fue Y pues ya Saliendo Mouser Pero pues no importa Y solo tenemos esto de madera Vamos a conseguir más Pero bueno Pero bueno Mientras que estaba teniendo este video Este video Estos bloques Ay, qué onda Qué onda Qué onda Qué onda Qué onda Qué onda Tranquilense Se me traba A ver Me traba la lengua Quitate Qué onda con los controles Y ahorita tengo poquita batería Hijo de tu Mierda No, no me ataques Demonios A ver Esto por acá Eh Ya Y esto Qué onda Qué onda Qué onda Qué onda Qué onda Qué onda Y los dos traen pala Qué pedo Con eso No No Qué pasa Es quien se va a venir No se cae No se cae No se cae No se cae No No Por qué ¿Por qué tengo que sobrevivir la noche? Mierda Ahí está Ah Demonios No sé en qué voy a dormir Cama, 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 león A ver, vamos Ahí está Ah, demonios Jeje Y bueno Vamos a No, no, no Esto no voy a comer por ahorita Esto no Qué demonios A ver Puta Puta Ahí está Jeje Y era bueno Miércoles Jeje Tiene creeper No, 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 no Qué onda Qué onda Jeje Qué onda Me llegaron Me llegaron dos Malditos Ahora tengo que reponer este hoy A ver Jeje No, no me voy a alcanzar A ver Con llenar la primer capa Y luego que me vaya a minar Pues Pongo la otra Listo Ahora el otro Y pues de verdad no sé ni qué comentarle Chicos Pero ahorita sí vamos a seguir con la casa No nos falta más madera Y ya Tengo frío Jeje Y bueno Bueno pues Jeje Salió a atacarme Y se murió A ver Pero bueno Ahorita no estarán viendo una gran edición de los videos Pero pues Es lo mejor que puedo hacer Ya que no tengo ahorita PC Para poderlos editar Y todo eso Y tampoco con el Con el touch Que no puedo jugar bien Me voy a venir comprando un mando Te estoy juntando para un mando Y un Micrófono mejor A ver Me llevo esto Que luego nos va a servir para decoración Qué onda Bien 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 Creo que si sigue grabando Si Ay demonios Pero bueno Ya Si tengo zaprins Los voy a plantar allá En mi casa Bueno Por afuera de mi casa A ver Vamos Fotofax es esa Vamos a comer Y vamos A ver Jeje Este por acá Este por acá Este por acá Este por acá Y este por acá Vamos Y bueno Jeje Eeeh ¿Dónde? ¿Qué puedo hacer ahorita? Ah, cierto La casa Con la madera Que acabo de obtener Es que soy subnormal Y listo Y listo Perfecto Con 60 No tenemos Pero Pues ya veremos Que nos salgan O creo que si tenemos Para acabar la pared Pero no el techo Ah, pero de todas maneras Obtendremos más madera Haciendo las Ventanas En vidrio Porque pues esto No va a ser casa Para siempre Ya le doy Para siempre Vamos a ponerle Estas ventanas Y todo así Padre Dejamos Y ahorita Volta Primero por ejemplo Una ventana Voy a hacer toda la ventana Y un amigo Me preguntó Y esta pregunta Si hasta Me dio como de Oye, si es cierto Porque me dijo Si tú Hicieras famoso O algo así ¿Con quién quisieras grabar? Y la verdad Muchos Dirían que Con los más famosos De YouTube O sea, con lo que sería Pues los que juegan Minecraft Y todo eso Es madre Como Death Akin Y todos ellos Pero la verdad Yo casi no Si no A mí me encantaría Grabar con los de Toda la LP O sea Los de Las que suben Pocket Edition La verdad Me gustaría grabar Con ellos Más que nada Pues porque Yo también subo De este Pocket Pocket Edition Que mierda Pues yo si se la contesté Así O sea No tan detallada Como ustedes Pero Pero si se la contesté Y estoy pensando Hacerme una intro O sea O sea O sea Bajar intros Editables Y hacerla Pero bueno Y bueno Suscríbanse chicos La verdad Este Harí varias series Les digo Con amigos Todo eso Pero ¿Qué les iba a decir? Este Ya se me olvidó Demonio No va a alcanzar La madera No se toma Ay Que ya se me olvidó Lo que les iba a decir A ver No me acuerdo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah no lo sabía Bueno Quitamos otro árbol Por si acaso No manches Que se me olvidó Lo que les iba a decir Según yo Iba a hacer algo importante Ya no importa Aguanten A ver Déjenme intentar recordar Ay Demonios Rayos Y centellas A ver Ya ¿Dónde está Si alcanzamos? A ver Ya Ya Vamos Vamos Que Pedo Vamos 3 3 3 4 5 6 8 9 8 9 10 10 11 11 12 11 12 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 14 15 15 16 16 17 me acabo la comida y hay que cocinar mas y hay que ir a conseguir mas ya no tengo casi nada maldicion bueno con esto tenemos por ahora ya le iré agrandando ay como no tengo frío como les decía ya se me olvidó y demonios se me esta descargando y yo que quería seguir el episodio no pero saben que si lo voy a seguir este hago un corte cuando ya esta mas o menos cargado o tal lo tengo conectado y esta cargando y vuelvo chicos ya vuelvo y bueno chicos ya estamos de vuelta por acá y yo diría que no los grabo como no pues ya casi no voy a grabar nada la verdad entonces pues dejenme despedir el episodio porque todavía lo tengo que editar y todo eso entonces pues esto seria todo espero que les haya gustado suscribanse dejen su comentario dejen su like y compartan y nos vemos en un siguiente video yo soy Tomizic y me despido aquí adiós 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 Gracias por ver el video.